El Hotel Mediterranean Sand se encuentra en Lloret de Mar, a solo 50 metros de la playa. Ofrece una piscina al aire libre y habitaciones modernas con aire acondicionado, balcón privado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan una decoración elegante e incluyen televisión vía satélite, caja fuerte y balcón con vistas al mar, la piscina o las montañas. También tienen un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Mediterranean Sand Restaurant es un restaurante bufé que sirve platos internacionales y continentales. Por la noche, también se ofrece un espectáculo musical en directo y, un vez a la semana, se organiza una cena temática con platos de la zona. Este hotel cuenta con un servicio de información turística y está a menos de 5 minutos a pie del centro de Lloret de Mar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.